AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, desarrollo humano, coaching. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, liderazgo productivo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También en nuestro Patreon. Vamos a colocar en nuestro generador de caracteres el Patreon. Y también, importantísimo, nos pueden escribir a nuestro email, gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com Miren, para los emprendedores, importantísimo, escriban a gerenciaparatodosya.gmail.com para presentar aquí en este programa sus emprendimientos. Y también, algo importantísimo, tenemos una promoción especialísima para todos los emprendedores que quieran alcanzar todos nuestros públicos, sobre todo aquellas personas que sintonizan nuestra emisora 305 TV a través de todos los televisores Roku. Estamos hablando de 30 millones de personas que tienen, están dentro de este circuito televisivo donde está nuestro canal. También a través de nuestra página web 305media.tv y a través de todas nuestras redes sociales en 305media.tv pueden ver esta señal y aquellos emprendedores que quieren presentar sus productos pueden escribir y aquellas personas o anunciantes o emprendedores que quieren anunciar comercialmente dentro del programa pueden escribir a gerenciaparatodosya.gmail.com donde van a tener unas ofertas impresionantes así que aprovechen esto para alcanzar sus públicos y repotenciar sus empresas. Este programa sale gracias a la dirección técnica del ingeniero Elvis Vilches y la dirección general del doctor Carlos Márquez. Muchísimas gracias a ellos y por supuesto a 305media.tv por esta emisión global. Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Hoy vamos a conversar de temas de muchísima importancia y quiero presentarles nuestra sección que tiene muchísimos años desde el 20 de julio del año 2006 tenemos la sección global total para atender este tipo de información crítica todos debemos estar conscientes de ella. A continuación vamos a presentar nuestra sección global total. Ciudadano global global total análisis mundial liderazgo y diplomacia conéctate, comunícate y globalízate global total global total conexión global Hoy en global total vamos a conversar con el general de la aviación Martín Long bienvenido general Martín Long general de la aviación democrática de Venezuela por cierto bienvenido muchas gracias ¿me escuchas bien? Sí efectivamente general estamos escuchando bien hoy vamos a conversar varios puntos de la mayor importancia de actualidad con el general Martín Long y también vamos a explicar un poco qué es la geoestrategia la geopolítica cuáles son sus implicaciones y cómo con estos elementos podemos examinar lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela sus implicaciones globales y también la doctrina y últimas declaraciones de Elliot Abrams antes quisiera aunque el general Martín Long es muy conocido dentro de el circuito de geoestrategas yo quisiera brevemente dar algunos datos de la trayectoria militar del doctor y general Martín Long el general de brigada Martín Long Blanco entra en la escuela de aviación militar en 1973 y egresó en 1977 es un piloto de caza oficial de armamento de caza y guerra electrónica oficial de inteligencia aérea y electrónica y dentro de alguno de los aviones que tripuló está el T-34A el TMK-52RP Jet Provost el Mirage en varias de sus versiones también bueno ha trabajado con simuladores un piloto de comprobación funcional instructor y líder de escuadrilla y escuadrón piloto de intercambio con la US Navy piloto naval certificado en el USS Lexington curso táctico de comandante de escuadrón curso de comando y estado mayor naval curso de altos estudios de seguridad y defensa jefe de operaciones de guerra aérea durante el golpe de estado del 27 de noviembre de 1992 defendiendo la democracia y también ha realizado este currículum técnico de evaluaciones de sistema HUC en el Reino Unido Super Tucano en Brasil aviones de alerta temprana en Suecia aviones de entrenamiento en China y bueno tiene una carrera gerencial de primer orden también no voy a seguir leyendo más pero esta parte nos interesa mucho porque dice mucho de la experiencia geoestratégica del general Martín Long y quiero comenzar por qué ocurrió ese 27 de noviembre del año 92 cuando usted general Long defendió la democracia frente al segundo golpe ¿no? que daban estos militares irregulares ¿no? bueno buenas tardes y muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo a tu audiencia el golpe ocurre porque venía gestándose una penetración de las fuerzas armadas desde la desde que terminó la lucha armada y habían colocado miembros de la izquierda del partido comunista dentro de los institutos militares dentro de todos y había también oficiales de mayor grado que por supuesto les facilitaban las cosas entonces eran unas prácticas de desfile para el acto de la fuerza aérea que como usted sabe es el 10 de diciembre de todos los años estaban todos los aviones la mayoría que iban a volar en la base del libertador yo era el oficial de operaciones del desfile y el comandante del grupo 16 que era el entonces coronel Arturo García era el comandante era el jefe del del estado mayor y el comandante de 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 todo de toda la operación era el general Juan Antonio Paredes Niño eh dieron un madrugonazo teniendo todos los aviones concentrados en la base ellos ya estaban de acuerdo en hacer eso y bueno ya empezaron con sus actividades eh nosotros nos reunimos y habían dos F-16 los de alerta que lograron despegar eh tú conociste yo creo que recuerdas haber conocido yo te los presenté a los dos pilotos sí personas excelentes entonces bueno se demostró que David le ganó a Goliat porque nosotros con dos aviones nos enfrentamos con todos con todos ellos que tenían más de 100 aviones y empezamos a trabajar para en ese en ese estado de inferioridad y logramos imponernos por supuesto aplicando el poder aéreo y aplicando la fuerza donde se tenía que aplicar eh mucha gente dice no es que los militares ahora son una porquería y tienen razón pero no pueden meter a todos en el mismo saco porque deben recordar de los oficiales que estoy nombrando que nosotros le dimos seis años de tiempo extra a la democracia derrotando a los golpistas ellos tuvieron que ir a la cárcel de ahí los sacaron después votaron por ellos y ahora bueno llevamos 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 veintiún años y medio sufriendo en Venezuela pero definitivamente no es en absoluto ninguna responsabilidad nuestra porque nosotros que fuimos los que defendimos le dimos los seis años de tiempo extra al sistema democrático más bien fuimos perseguidos molestados fastidiados mucho mucho antes de que Chávez no voy a decir que en paz descanse porque eso es imposible ascender al poder no y es importante destacar esto general martín long es importantísimo porque muchos jóvenes que ven este programa desconocen la historia de venezuela y como usted dice generalizan y resulta que hay una hubo unas fuerzas armadas hubo pasado unas fuerzas armadas que si defendieron la democracia que lo hicieron con éxito que capturaron a a esos militares yo los llamo irregulares militares eran oficiales de de las fuerzas armadas de venezuela pero eran unos irregulares unos golpistas que violaron la constitución de entonces de 1961 y que hubo entonces unos militares de esas mismas fuerzas que los combatieron y los derrotaron y eso es importante decirlo entonces lo que pasa es que y eso lo sabe uno en el sistema de educación militar y aparte de eso que en los Estados Unidos de lo que yo voy a hablar hoy se ven las las mejores universidades civiles para ir haciendo liderazgo con conocimiento civil y ven a Klausewitz a Sun Tzu a Ojovini ven todos los grandes estrategias del mundo una cosa es la victoria otra cosa es la derrota una cosa es ganar otra cosa es perder una cosa es no ganar otra cosa es no dejar ganar y otra cosa es quedar tablas o sea no es una cosa blanco-negro nosotros ganamos las batallas el 4 de febrero el 27 de noviembre y una cantidad de intentos que hicieron hasta que se celebraron las elecciones que hicieron el el los gobiernos de transición hasta que hubo las elecciones que ganó el señor Caldera fueron unos años muy amargos y hubo muchos amagos de rebelión militar también entonces fue muy duro para todos nosotros pero nosotros cumplimos la misión y ganamos las batallas pero perdimos la guerra ¿por qué? porque la guerra es la continuación de la política por otros medios ¿qué quiere decir eso? que son los líderes civiles quienes tienen que marcar cuál es el objetivo político y si lo vemos desde ahora habiendo nosotros ganado la guerra y haber perdido haber ganado la batalla y haber perdido la guerra era que no había claridad política en el liderazgo de aquella época siempre llanamente eso esa falta de misión llevó a la situación que hay ahora y le repito hubo más de seis años de sobretiempo que tuvieron para corregir arreglar eso nosotros cumplimos con lo que ellos pidieron nosotros logramos el objetivo sin embargo el objetivo político que es lo que define la victoria que es lo que define la paz ellos no lo supieron consolidar ni mantener tiene la experiencia como estratega de alto nivel militar y político y también los conocimientos tácticos que se demostraron ese 27 de noviembre del año 92 cuando con pocos recursos pero con el conocimiento de la tecnología y el entrenamiento bueno leímos su su hoja militar parte de ella pudo imponerse a estos militares y pudo vencer o sea que si existen en Venezuela militares y conocimiento militar suficiente como para revertir aquella situación usted ya aclaró por qué no ocurrió pues no se llegó a la victoria total en manos de quien está esa responsabilidad en este programa quisiera que nos definiera por favor qué es geoestrategia qué es geopolítica y cuáles aspectos debemos tomar en cuenta para el análisis que vamos a hacer de la situación actual por favor primero esa definición como en el caso de los Estados Unidos en la primera guerra del Golfo y en la segunda es muy es un terreno resbaladizo ellos ganaron absolutamente todas las batallas militares y ganaron la guerra como tal consolidar la paz tardó mucho tiempo casi 20 años y por qué ha sido eso precisamente por no tener claro cuál era el fin político de la guerra entonces no se debe ir nunca una guerra si no se tiene claro el fin político y el fin político debe marcarlo el poder político el poder militar no tiene el derecho ni la obligación ni el deber de escoger cuál es el fin político de una guerra eso se puede hacer en una dictadura pero jamás y nunca en una democracia e inclusive en una dictadura eso va a traer problemas serios a la tarde entonces de Geoestrategia hay 10.000 autores 100.000 opiniones 10.000 libros esto yo le recomiendo uno que lo pueden conseguir tus tu tu audiencia que se llama los próximos 100 años y está escrito por George Friedman que es la misma www.statford.com ese libro que es este para que tengan una idea de cómo es muy bien ahí están los conceptos básicos de una manera que sin tener que haber hecho un doctorado la gente lo puede entender entonces la Geoestrategia es la mezcla de Geopolítica que es Geografía Humana esencialmente y Estrategia que es el arte de pensar del Estratego del General la misma la mezcla de las dos hacen la la Geoestrategia entonces la historia los hombres seguimos teniendo el mismo cerebro neolítico y tendemos a repetir los patrones históricos porque seguimos teniendo las mismas pulsiones desde hace cinco millones de años entonces por eso las cosas se repiten ahora no exactamente igual como decía pero puede haber unos ciclos pues si hay unos ciclos hay unos ciclos muy estudiados los ciclos de contratie que son ciclos económicos hay otros ciclos que dependen de la cultura por ejemplo el ciclo ruso es de 20 años el ciclo de los Estados Unidos es de 50 años el ciclo chino es de 100 años entonces los países que tenemos poco desarrollo cultural los países de América Latina tenemos una visión muy 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 a corto plazo y nuestros ciclos son usualmente de adaptación a ciclos de otros son subciclos ¿no? entonces como ya le dije la guerra es la continuidad la continuación de la política y la política cuando no hay un buen liderazgo tiende a ser caótica en el caso venezolano podemos ver que han pasado 21.5 21 años y medio y hay un desconcierto literal o sea hay una orquesta donde cada quien va por su lado hay una oposición que cree que la unidad es abrazarse y darse abrazos besos como si fuera un 31 de diciembre cuando en realidad se habla de unidad de propósitos y una unidad de propósito común es la democracia yo no veo que pueda haber una diferencia entre dos partidos democráticos en lo que a definición y fin de la democracia como medio se refiere en ese tema de la geoestrategia de la geopolítica y vista la situación actual el tema de la falta de liderazgo hay jefes pero no hay líderes en Venezuela y la declaración que en su momento hizo el actual presidente de los Estados Unidos el señor Donald Trump todas las opciones están sobre la mesa y las recientes declaraciones de Elliot Abrams de alguna manera limitando esas declaraciones del presidente vamos a oír las declaraciones de a continuación las declaraciones de el señor Elliot Abrams que vamos a colocar en inglés con subtítulos para que usted la comente por favor después a continuación adelante señor director hablamos ahora si dentro de la oposición de la unidad de esos partidos de oposición como decía al principio María Corina Machado rechazó este fin de semana el llamado de unidad de Juan Guaidó y defendió el considerado artículo 187.11 de la constitución para permitir que se usen fuerzas extranjeras en Venezuela esas declaraciones de María Corina Machado están basadas en conversaciones con ustedes ha ofrecido Estados Unidos a apoyo militar a María Corina you know we have an expression in the United States it's a free country of course Venezuela is not a free country but María Corina is apparently free to say whatever she likes and I would not try to censor her remarks but I am reminded of Gabriel García Márquez and the famous magical realism what it seems to us the opposition needs to do is the very hard work of organizing opposition under a very repressive and brutal regime and María Corina it seems to me is calling for a kind of magical plan B that is going to solve all of the problems of Venezuela and who is going to do the solving foreigners who intervene I don't think that's a sensible response to the problems that Venezuela faces and to the need for the opposition to be united and to work in a united fashion really starting from the grassroots with Venezuelans Venezuelans understand the nature of the Maduro regime and they understand how hard it is to organize opposition to it we see this again from the case of Requesens he was an opposition democratic politician more than 700 days in prison for nothing for nothing so the task is very hard but it doesn't make the task easier when Venezuelan opposition political leaders basically say I don't want to do that work I want a magical rescue Efectivamente quisiéramos su opinión sobre estas declaraciones del señor Elliot Abrams y sus implicaciones geopolíticas y culturales basado en el tema de geoestrategia y esas diferencias en los ciclos de planificación y de reacción por favor general Martín mire el error principal político militar es el etnocentrismo es creer que los demás piensan como piensa uno todo el problema que ha generado esta declaración es en realidad un huracán dentro de un vaso de agua producto del realismo mágico ¿qué es el realismo mágico? creer en el locus externo creer que yo no puedo influir en mi destino y tiene que venir otra persona desde afuera deus et machina tiene que salir detrás del escenario un héroe un ángel que resuelva todo eso es muy normal y es común en nuestra mentalidad latinoamericana también hay un tema de fondo que es el el tema del poderío militar norteamericano su alto grado de letalidad y el hecho de que ellos también tienen cierto tipo de contención en cuanto a esto ¿qué puede decirnos al respecto? bueno la contención es la mayor virtud militar Estados Unidos puede borrar del mapa Cuba y Venezuela y Nicaragua en menos de 24 horas lo que pasa es que ellos no han querido desde mucho tiempo por las mismas intervenciones que tuvieron en todos en muchos países de América Latina menos en Venezuela que le evitaron siempre quieren evitar ese tipo de problemas en el vecindario pero le reitero es un atormento de un vaso de agua y el señor Abrams tiene razón el señor Abrams dice primero lo primero que dice yo le reconozco el derecho de libertad de expresión a la señora Machado Venezuela no es un país libre le está diciendo que está reconociendo su valentía de hacerlo así y le dice lo que yo le estoy diciendo ellos han analizado la cultura latina y saben que tenemos esa forma de pensar del realismo mágico cuyo término lo introdujo de América Latina Arturo Llar Pietri que fue el primer autor que hizo un cuento y después por supuesto lo exacerbó Gabriel García Márquez ahora las personas que hemos vivido en los Estados Unidos en diferentes etapas de nuestra vida y hemos estudiado desde el kinder o hasta la universidad sabemos cuál es la forma de pensar de los Estados Unidos y es la antítesis del realismo mágico porque el core el centro y está en el mismo libro que ya les recomendé es la filosofía pragmática del señor Charles Pierce esto dice nada más que una idea sin consecuencias prácticas no tiene significado por lo que la razón contemplativa no existe como un fin los Estados Unidos buscan solucionar problemas no buscan la contemplación ni religiosa ni la contemplación filosófica ahora cuando el presidente Donald Trump mencionó todas las opciones están sobre la mesa muchas personas globalmente no solo en Venezuela pensaron en la opción de fuerza sobre todo cuando tienen todos los recursos que por cierto estamos viendo en pantalla un despliegue de lo que podría ser esa fuerza una fuerza bueno la mayor potencia militar del mundo y se habló mucho de la amenaza creíble y de digamos que podía haber una reacción diferente del régimen venezolano frente a todo esto por cierto el despliegue que tiene la flota correspondiente al Caribe y al Atlántico que tienen los Estados Unidos podría ser una vamos a decirlo así un elemento disuasivo mire la declaración del señor Abrams en ningún momento dice que la opción militar ya no está sobre la mesa el señor Abrams es súper claro diciendo yo pienso yo opino no dice el presidente piensa el presidente opina lo que pasa que todas las personas que esperaban la intervención militar de usted máquina que saliera de la nada y resolviera los problemas de 20 años de los venezolanos en dos días sin ni siquiera los venezolanos haberse puesto de acuerdo sufriendo cosa que es inconcebible para la cultura de los Estados Unidos y de otros países europeos que siguen esa desunión después de 21 años de sufrimiento de 6 años de refugiados de 6 millones de refugiados eso es incomprensible para otros países entonces todo lo que estaban esperando la intervención automática estábamos sufriendo ¿de qué? de realismo o mal la opción militar el presidente de los estadios nunca se la va a quitar él nunca se va a reducir en mismas opciones lo que pasa es que el presidente el señor Abrams y todos tienen que declarar y tienen que justificar sus acciones ante un congreso ¿de acuerdo? y ellos aparte de eso sacaron el 23 de marzo de este año un plan pacífico de transición que muy pocos venezolanos lo han leído y entonces ¿qué pasa? que la ignorancia de lo que establece ese plan más la ignorancia sobre las reglas Weinberger Weinberger Powell que son las reglas del departamento de estado para intervenir militarmente para poner tropas de los Estados Unidos en otro país entonces tienen que cumplir con eso los Estados Unidos conservan del imperio romano dos cosas una el sistema electoral y la otra la justificación de la acción militar otra pregunta otra pregunta que nos llega general que estamos viendo imágenes es el tema de claro vimos imágenes anteriores que vamos a decir que era de la guerra clásica pero ahora estamos hablando también de cuestiones electrónicas y de la guerra cibernética y muchas personas hablan también de este tipo de intervención vamos a decir quirúrgica ¿cuál es su opinión al respecto? mire Venezuela ni Cuba ni Nicaragua juntas en los actuales momentos tal vez mañana tal vez pasado mañana tal vez dentro de 100 años representan una amenaza que cambie las 5 ideas geopolíticas de los Estados Unidos Turquía puede serlo dentro de 60 años por supuesto cuando se hacen esos cálculos no había ocurrido lo del virus chino entonces el señor Abrams lo que está tratando de decir es mira si tú quieres ser mi socio tú tienes que hacer tu tarea no puede haber ese desconcierto en la oposición porque yo para meter mis soldados ahí ellos tienen que tener una retaguardia y la gente lo tiene que apoyar y si ustedes que son los que los causabientes no se unen para brindar eso ¿cómo yo me voy a meter ahí? es como si tú queremos hacer un McDonald's en una casa que es la mejor del mundo para hacerlo entonces vamos a comprarla es la mejor casa para hacer un McDonald's tú y yo y nos conseguimos que hay 5 hermanos y se odian y se pelean y no hay forma de que se pongan de acuerdo en vender la casa pero es un tema de liderazgo también pero es un tema a veces es un tema de liderazgo general y quizás no de acuerdo ahora finalmente ¿cuáles podrían ser las formas de que esa cooperación se lograra y no sé si sea necesario que todos esos jefes no líderes se pongan de acuerdo cuán factible es eso y cuánto podría esperar la población de Venezuela para una solución viendo que hay 150 grupos del exilio cubano en el estado de la Florida por supuesto que la esperanza no existe en la planificación militar la esperanza es un factor de incertidumbre donde depende se espera que intervenga una fuerza exterior o el enemigo es estúpido entonces yo no creo que se pongan de acuerdo muy fácilmente porque sinceramente no han sufrido lo suficiente porque el sufrimiento es una de las formas de homogenizar las aspiraciones de la gente eso por ese lado por otro lado los Estados Unidos y más concreto el presidente Trump ha sido el único y más grande aliado del pueblo llano venezolano por encima de los partidos de oposición se ha comprometido ahora que pasa que el sentido el tiempo estratégico fluye de otra manera el sentido de urgencia de los venezolanos que estamos en otro país no es el mismo sentido de urgencia del ciudadano que está protestando en una calle en los Estados Unidos ni del ciudadano que quiere que sea reelecto el presidente Trump para volver a reiniciar sus ganancias económicas entonces hay dos percepciones del tiempo diferentes y la percepción del tiempo también es distinto culturalmente Venezuela el tiempo que más importa es el pasado en los Estados Unidos el tiempo que más importa es el futuro entonces hay esas diferencias culturales donde los americanos nos están diciendo vamos a almorzar tú llevas tiempo en los Estados Unidos tú sabes que eso significa vamos a almorzar juntos cuando llegue la cuenta tú pagas lo tuyo yo pago lo mismo ¿cómo hacemos en Venezuela? si yo digo vamos a almorzar pago yo entonces entonces ¿qué es lo que pasa? que los Estados Unidos han cumplido muchísimo más allá de lo que hemos correspondido los venezolanos con los Estados Unidos le dimos información falsa en Cúcuta quedó evidente que en Cúcuta no había suficiente inteligencia humana de los Estados Unidos que no tenía por qué tenerla en ese momento ahí y se le dio información errada y el ejemplo que ha dado la oposición no lo hace un aliado confiable a los Estados Unidos mire estos análisis requieren que por supuesto lo hagamos punto a punto por eso vamos a hacer un próximo programa la próxima semana muchísimas gracias al general Martín Lón por su participación en Gerencia para Todos ustedes amigos sigan con nosotros en instantes vamos a continuar también con otro invitado de primer orden aquí en Gerencia para Todos ya regresamos AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica investigaciones de mercado desarrollo humano coaching en AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja de la ventaja de la ventaja Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Sobre todo en el tema de liderazgo, queremos presentar los mejores expertos y la mejor experiencia. En este caso, vamos a conversar con el Dr. Enrique Salas Romer. Bienvenido, Dr. Salas Romer, a Gerencia para Todos. ¿Cómo está? Muchas gracias, Rafael. Grato de conversar contigo. Muy interesante la conversación que tenía con el General López. Realmente, el hombre domina muy bien los elementos, la mentalidad de unos y otros. Y disfruten, espero. ¡Qué bueno! Muchas gracias por su paciencia. Este programa lo ven muchos jóvenes y por eso también queremos compartir la experiencia exitosa como gerente, como gobernante del Dr. Enrique Salas Romer. Y queremos dar una muy breve, muy breve descripción de sus actividades y logros. El Dr. Salas Romer es un economista y político que se graduó en la Universidad de Yale, aquí en los Estados Unidos. Y que ha tenido una experiencia exitosa en el mundo privado. Él creó un prestigioso centro de análisis estratégico. También fue profesor de teoría monetaria e instituciones financieras en la Universidad de Carabobo. En las elecciones de 1983 en Venezuela, Enrique Salas Romer ingresa a la vida pública al ser elegido como independiente al Congreso de la República. Algo muy interesante, ¿no? Este tema de la independencia. Cargo al cual es reelecto cinco años después. Su gestión se destaca por la defensa de los espacios ciudadanos y la descentralización. A inicios de 1988, es elegido presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Vecinales, creada por acuerdo político unánime, a vida cuenta de su labor en defensa de una clase media empobrecida. En aquellos años en que crecía la clase media, pues la idea era promocionar, precisamente, encumbrar a la clase media. En 1989 se realizan las primeras elecciones regionales y Salas Romer, con el apoyo de los partidos COPEI y del MAS, logra vencer al ex gobernador Oscar Chely, alcanzando el 46% de los votos. Tres años después es reelecto, alcanzando esta vez casi tres cuartas partes de los votos. Además, logra fundar con sus colegas gobernadores, todos electos, por votación popular, la Asociación de Gobernadores de Venezuela, convirtiéndose en su primer presidente. Su gestión como gobernador y al frente de la descentralización, lo posicionan como uno de los posibles candidatos presidenciales en la entonces elección de 1998, logrando apoyar en las elecciones de 1995 al diputado Enrique Salafeo, su hijo, quien logra ser elegido entonces como gobernador. En el año 98 decide crear el proyecto Venezuela para poder inscribir su candidatura a la presidencia de la República. Y tenía muy buenos números para ser presidente. Hubo un momento en que Chávez tenía solamente el 5% de la intención de voto, eso fue aproximadamente en septiembre del 97, y hasta más del 10% a finales de febrero de 1998, ya superaba el 30%. Y en agosto las encuestas lo colocaron por primera vez al frente con un 39% contra 38% de Salas Romer. Esto es muy interesante. Y bueno, todos conocemos la historia de Venezuela. Salas Romer pudo ser el presidente de Venezuela y no pudo ser. ¿Qué pasó, doctor Salas? No, Rafael, gracias por ese amplio resumen. Yo creo que bastante objetivo en forma esquemática de lo que ha sido mi relativamente corta carrera política. En el año 98 se produjo una conjunción de factores. En este libro verán un análisis desapasionado de lo que acontece ese año. No una justificación de las consecuencias, del resultado, sino por qué ocurrió lo que ocurrió. Había aplicado Carlos Andrés Pérez las medidas que exigía el Fondo Monetario Internacional para financiar el pesado déficit presupuestario que tenía Venezuela. Y esas medidas destruían los anclajes de poder del establishment político, especulativo, financiero, mediático que se había creado luego del primer boom petrolero de 1974. Cuando Venezuela creyó que nadaba en una ola de petróleo, que eso no se acabaría nunca, y de pronto descubrió que era un país endeudado. Es allí cuando comienzan a coincinarse las circunstancias que van a reventar diez años después con la elección de Hugo Chávez, pero primero ese grupo decide desfenestrar a Carlos Andrés Pérez. Por supuesto que participan personalidades muy conocidas que eran adversarios políticos o personales de Pérez. Pero en esencia, Pérez es marcado por su propio partido, que tenía una clara mayoría en el Congreso y cuya ratificación del antejuicio de mérito emitido por el Tribunal Supremo de Justicia le habría permitido contrarrestar aquello y mantener a Carlos Andrés Pérez en el poder los nueve meses subsiguientes. Pero es su partido, su partido, con mucha de la gente que todavía está allí dirigiendo ese partido a lo que los desbancan. Ahora llegan los 28, de pronto las candidaturas de ADE y de COPEI colapsan y se encuentran ante ese mismo establishment político, financiero, mediático deciden y se dan cuenta de que al colapsar, al faro y al colapsar la candidatura de Irene ellos estaban en peligro de caer nuevamente en alguien que si bien no pertenecía a las fuentes o a las filas de acción democrática o estaba afiliado Carlos Andrés Pérez había sido un aliado de sus acciones y había además tenido éxito con esas reformas que se habían concretado. Me refiero a la descentralización de los puertos, de los aeropuertos, de las autopistas, la descentralización de la salud, la descentralización y la creación de una serie de instituciones que como la construcción de viviendas, como la operación Alegría, como los servicios tipo 911 en Estados Unidos y llevaban a Venezuela al camino hacia el estado de Carabón dentro del concierto de regiones. Vamos a colocar a continuación un video sobre su gestión, vamos a colocarlo en su totalidad y vamos a comentar sobre ese video a medida que usted lo vaya viendo, vamos a ir comentando esos logros. A continuación, por favor, señor director. Y allí se impone un credo y la osadía y se define la suerte de un continente. Venezuela. En el campo de Carabobo se levanta imponente el altar de la patria para conmemorar la batalla decisiva y honrar a Bolívar y exaltar a nuestros héroes. Nueve años después, en 1830, a muy pocos kilómetros, en Valencia, la ciudad procera nacerá Venezuela. Carabobo, por su ubicación estratégica, es la encrucijada de Venezuela. Sí. Ciudad universitaria. Doctor Salas, podemos ir comentando encima del video lo que estamos viendo. Y bueno, esto fue el desarrollo del Parque Fernando Peñalver, en Valencia no tenía un pulmón vegetal y nosotros construimos como señal de las hazañas cívicas del país, ese parque donde todos los domingos se realizaban conciertos de música clásica, música clásica ligera, en el Parque Fernando Peñalver, y llevar la cultura al campo popular. También, en el caso de la industria, después de tres años de gestión, manejando nosotros el puerto y mejorando la calidad de vida, CONAPRI determinó que de las cinco a todos o cinco ciudades más atractivas para la inversión privada en Venezuela, estaban dos de Carabobo, en primer lugar Valencia y en tercero o cuarto lugar Puerto Cabello. Ahora estamos viendo la agricultura, la cual también favorecimos brindando electrificación a todas las zonas populares. Y bueno, ahí estamos viendo el puerto, la centralización del puerto. Nosotros redujimos el personal, privatizamos las acciones, pagando de doble indemnización de todos los trabajadores y automáticamente bajaron las tarifas, los aranceles y bajaron perdón, los fletes, y también las empresas de seguro empezaron a currar menos porque era mucho más barato que los barcos entraran y salieran en 24 horas, que es lo que ocurría antes cuando debían permanecer en la rada durante tres y cuatro días y a veces tres semanas para ser atendidos y descargados porque el puerto solo funcionaba de lunes a viernes y durante las horas del día, trabajando las 24 horas del día y quitando toda la consideración política del puerto, bueno, se logró que mejorara inostensiblemente no solamente la eficiencia sino los costos para el productor. También el tema de generación de nuevos empleos y la generación de un foco de desarrollo que entiendo que mucha gente también en aquellos años decidió mudarse a Carabobo, digamos, por ese foco de desarrollo que era muy visible. Bueno, también por eso los venezolanos entonces voltearon hacia usted para que después fuera candidato presidencial. El tema del aeropuerto también, ¿no? ¿Qué comentario puede hacernos al respecto? Ese aeropuerto también fue construido o culminado con nosotros. Tenía tres años paralizado y en apenas seis meses lo logramos terminar y poner en actividad. Antes se llegaba a una especie de galpón cubierto con tele gallinero y el visitante tuvo un sitio decente donde llegar, mejoramos las autopistas y carreteras y empezó a llegar una clase media a unos niveles pues altísimos. Por cierto, ahí se vio la cabalgata. Esto fue parte del esfuerzo que hicimos conjuntamente con el deporte a atención inmediata para que todo el mundo tuviera atención de emergencias gratuitas a lo que fue elevando el orgullo de ser carabobeno, elevar la autoestima y el sentido de pertenencia. Y eso generó muchísimo empleo porque ningún gobernante puede solo. Gobernante tiene que lograr que la población se incorpore anímicamente a su gestión. El tema de vialidad también, ¿no? El tema de vialidad también se hicieron muchas obras. Claro que sí. También patrulleros de carreteras y vehículos de emergencia para atender a cualquiera que tuviera un percance. Pero la razón por la cual yo sorprendo de atrás es porque yo tenía una cifra que no tenía los demás. Yo sabía que el 71% de los venezolanos consideraban que Carabobo tenía el mejor gobierno del país. Y en el momento en que saqué la primera propaganda, porque a mí no me conocía la gente, y empezó a asociarse mi nombre con la gestión, yo subí violentamente y alcancé a Hugo Chávez. Y es en ese momento, cuando se produce entre el mismo grupo que desfenestró a Carlos Andrés, al ver que sus propios candidatos habían caído, un propósito. Chávez venía cayendo y yo venía ascendiendo con una bala. Toma la decisión de quitarme todos los medios de comunicación, de multiplicar la presencia de Chávez en los medios, de darle más de 20 o 30 millones de dólares para el final de su campaña, y a eso conjuntamente con el apoyo que recibió de la exterior. Y de, bueno, yo quiero leer mi libro, van a verlo de forma objetiva, porque no hay ninguna, en fin, son cosas que pasaron hace tantos años que uno... Tiene ahí una visión de lo que podría haber sido la Venezuela del siglo XXI, porque durante el siglo XX, finales del siglo XX, bueno, o sea, la Roma realizó todo ese conjunto de actividades. Inclusive en el deporte, ¿no? En este video más adelante vamos a ver el tema deportivo, que también usted y su política desarrolló allá en el Carabó. Bueno, el hecho es que hubo una tormenta perfecta y hubo la decisión de ese mismo grupo, por supuesto, excluyendo los factores que le adversaban a Carlos Andrés, aquellos que simplemente sentían que sus prebendas habían sido excluidas. Se habían eliminado los sindicatos en muchos sitios. El sector sindical, sobre todo de acción democrática, estaba en contra de las medidas que había adoptado Carlos Andrés y que habían sido, en la práctica, en Carabó y en otros estados, a ver, muy exitosos. Entonces, cuando ven, se ven ante la posibilidad de perder... El tema de vivienda, por cierto. Bueno, eso es otra cosa que hicimos, miles, decenas de miles de viviendas. Es que se desató una verdadera revolución de la sociedad civil, porque nosotros... Yo nunca intenté hacerlo solo. Es más, mi nombre no apareció jamás en ninguna valla. Jamás. Solamente de solecito, sonriente y abajo decía, unidos pueblo y gobierno Carabó avanza. Por eso mi nombre no era conocido, pero mi obra sí. Sí. Y eso lleva a que ese reconocimiento nacional hacía una obra cuyo autor se conocía poco. Yo enfrentaba a cuatro candidatos que eran muy conocidos, tres candidatos que eran muy conocidos. La bella Irene, que había sido mis universo. Hugo Chávez, por razones obvias, por el golpe. Y también Claudio Fermín, que había sido candidato de acción democrática en el periodo anterior. Sí. De manera que, a darme a conocer como persona, tardó apenas unas tres o cuatro cuñas para que empezara mi candidatura a subir y llegué a alcanzarla. Pero ahí me encontré con una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta cuando factores nacionales e internacionales decidieron entregarle a Chávez el poder. Con un intento de recuperar las prevendas que habían perdido. Mire, por cierto, vamos a ver el siguiente video que resume también un poco esa esperanza que encarnó Enrique Salas Romer. Vamos a ver el siguiente video que lo resume muy brevemente. Por favor, señor director. Yo tengo un sueño, un bello sueño, quiero ver alegre a mi país. En la costa y en el llano, y en el páramo a lo alto, yo quisiera ver alegre a mi país. Yo quisiera hacer justicia en mi país, hacer salud, hacer cultura, para todos por igual. Y es que en mis sueños no hay más hambre, ni miseria degradante. Si ese es mi sueño, y es el sueño de muchísimos venezolanos. Mi experiencia demuestra que existe un territorio de lo posible, que lo podemos lograr. Vamos a devolverle entre todos la alegría a Venezuela. En la costa y en el llano, en el páramo a lo alto, es mi sueño, mi país. Doctor Salas Romer, ¿es posible ese sueño todavía? El general que entrevistaste antes, creo que su apellido es Long. Sí, el general Martin Long. Martin Long dijo algo fundamental. Decía que, citando a un escritor, cuyo nombre no capté, pero que quisiera, si es posible, tener el libro de ese libro, es que un pensamiento, una idea que no se transforma en acción, no tiene sentido. Es una idea que es simplemente especulativa. Por supuesto que puede ser útil en otros ámbitos, pero un gobernante no puede tener ideas que no se traduzcan. Y la idea de la cual yo tomé mi inspiración, fue una idea que, por cierto, compartí mucho, entre otros, con Aristides Calvani. Que era la idea del respeto al ciudadano, que es un reflejo de la dignidad del ser humano. Cuando tú logras que la población sienta que no es alguien que te está salvando la vida, sino que en conjunto estamos realizando una labor, y logras elevar la autoestima y el sentido de pertenencia ahora del venezolano, tú puedes alcanzar objetivos increíbles. Venezuela tiene, por supuesto, personas sumamente capaces en el área petrolera, en el área financiera, en el área agrícola, en el área de producción, pero hay áreas donde el presidente de la transición debería concentrarse. Son las ideas que se transforman en acción y sirven de estímulo para elevar el orgullo de ser venezolano y colaborar, porque esta tarea la tenemos que hacer entre todos. Y estoy hablando desde el más humilde hasta el más encumbrado. A propósito de eso, a propósito de eso, doctor Salah Romer, vamos a ver a continuación un video muy interesante, porque la campaña y las ideas de Salah Romer sí llegaron a los sectores más populosos de Venezuela. Vamos a ver esta demostración a continuación. Por favor, señor director. Empezó Salah Romer, Salah Romer empezó. Por eso es que nosotros te deseamos lo mejor. Guerra contra el AMPA, que ese sí le zampa. Por eso es que te digo que ese hombre no se aguanta. Venía una mujer con su cartera y en su cuello traía tremenda cadena. Salió un ampón y se la robó. Llegó Salah Romer y con él acabó. Empezó Salah Romer, Salah Romer empezó. Por eso es que nosotros te deseamos lo mejor. Y que de la ambulancia que Salah fabricó, que atención inmediata por nombre la llamó, que gracias a ese carro un amigo no murió y nos dio la operación, la operación Alegría, para ayudar a la limpieza de toda la ciudadanía. Empezó Salah Romer, Salah Romer empezó. Por eso es que nosotros te deseamos lo mejor. Había una canchita bien maltratadita y llegó Salah Romer y la puso bien bonita. Por eso es que te digo que el deporte es su jorita. Empezó Salah Romer, Salah Romer empezó. Por eso es que nosotros te deseamos lo mejor. Allá en Barrio Central hay un callejón que cada vez que llovía había inmundación, pero llegó Salah Romer y le buscó la solución. Tapó todos los huecos y pareció urbanización. Empezó Salah Romer, Salah Romer empezó. Por eso es que nosotros te deseamos lo mejor. Por eso Salah Romer, tú fuiste el mejor cuando tú en aquel tiempo eras un gobernador. ¿Qué le parece? Él era el rapero. Fíjate que fue una cosa totalmente improvisada. Yo estaba visitando la emergencia del Hospital Central de Valencia. Yo había rebautizado como la ciudad hospitalaria Enrique Tejera. Y se apareció el rapero. Tuve la suerte que había muchas cámaras cubriéndome en ese momento. No había comenzado la conspiración o la conjura para Monterá Chávez en el poder. Y yo pude hacerle una seña al camarógrafo que nos muestro para que girara y tomara el audio. Y el audio duró exactamente un minuto. Como especial para una cuña. Y entonces la convertimos en una cuña y no hubo niños en Venezuela que no se aprendiera esas palabras. No, fue muy efectiva. Mire, vamos a ver a continuación, vamos a decirlo así, un anticipo de lo que fue su libro, lo que es su libro, El Futuro Tiene Su Historia, en este famoso discurso de cierre de campaña de Salah Romer. Por favor, señor director, vamos a ver el video de cierre de campaña. Hay solo dos opciones. Uno de nosotros será presidente y aquel que sea electo dejará una huella imborrable porque marcará con su presencia, con su capacidad, con sus intenciones, con su carácter, con su capacidad de unir o desunir a los venezolanos, todo lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos 15 años. Sí, eso fue así. Ahora usted habla de los próximos 15 años. Y como que se quedó corto, ¿no? Porque ya llevamos 21 años de esto. De este tema, de este régimen. Lo que pasa es que la gente pregunta, bueno, ustedes estaban siendo elegidos por 5 años, ¿por qué 15, no? Y ese es el punto de partida del libro que yo escribí. Bueno, las primeras páginas. Sí. Para explicar cómo nosotros podemos anticipar lo que viene. Claro, hay que saber leer el presente para poder proyectar el futuro. Pero hay cierta, y luego de mostrarlo, hay cierta secuencia mundial que me ha llevado con el tiempo a concluir, cosa que no está tan elaborado aquí como lo estará en la segunda edición, a conclusión de que la historia tiene no solamente tiempo, sino también se mueve en sentido orbital. Y se repiten los ciclos, entonces, ¿no? Los ciclos generacionales. Pero lo que hemos descubierto en el análisis, en mi estudio, en el centro de análisis estratégico y luego en mis estudios personales, es que ese cada encuentro generacional genera, a su vez, un proceso histórico que dura 30 años. Así, por ejemplo, te doy, por ejemplo, las guerras europeas que comienzan en 1914, terminan realmente en 1944, cuando al finalizar la Segunda Guerra Mundial se crearon las Naciones Unidas y ya no hay más nunca, más nunca habrá guerras en Europa. Entonces, ese proceso histórico de 30 años es una ilustración. Otra, muy sencilla, es la que cada 15 años comienza un proceso distinto. Pero los dos más evidentes en este momento, adicionales, son, primero, el de la guerra espacial, que se convierte en la Guerra Fría. La guerra fría comienza en 1959, la primera vez que rusos y norteamericanos logran colocar experiencias exitosas en el espacio y termina exactamente 30 años después, cuando cae el muro de Berlín. En 1989 se genera un gran vacío y yo vaticinaba al comienzo de ese libro que en 2019, 30 años después de caer el muro de Berlín, aparecería. Hay muchas cosas que ocurrieron, pero hay una que es demasiado evidente, que es la pandemia, el COVID-19. Entonces, sí hay unos ciclos que se producen, por una razón u otra, cada 30 años. Y quienes quieran leer, aprender esto y recorrer el mundo conmigo en el tren de la historia, los invito a adquirirlo en Amazon, porque es un libro de necesaria lectura para quienes quieren entender la compleja realidad mundial de hoy. Sí, cuando quería adelantarle ese tema, que usted el año pasado precisamente dio varias declaraciones a propósito de su libro y anticipó que podría ocurrir un acontecimiento, vamos a decirlo así, que cambiara la geopolítica mundial y fue, bueno, precisamente ocurrió esto del COVID. Quisiera agradecerle, por supuesto, la asistencia a nuestro programa Gerencia para Todos y quisiera reiterarle la invitación a un próximo programa para hablar in extenso del libro, porque tiene muchísimas cosas importantísimas, pero este primer programa nos sirve como introducción precisamente para abordar en detalle ese libro tan valioso. El futuro tiene su historia. Muchísimas gracias, doctor Salas Romero. Si me permite decir lo último, no olvidemos lo que dijo el general. Las ideas son válidas en cuanto pueden ser traducidas en acción. Es lo que tenemos que tener presente cuando nos busquemos a resolver el problema venezolano. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, como vimos hoy. Así que, muchísimas gracias. Como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, desarrollo humano, coaching. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.